En vivo y en directo Conectándonos con el mundo Ahora en directo En el aire En la P96 FM Ahora ya Excelente Llegando Helicóptero Escuchas la P96 FM Perfectamente En directo En directo Exactamente Porque ya estamos conectados con la verdad Estamos conectados con la música Estamos conectados a esta hora de la noche Simplemente con lo mejor Porque se escucha en la P96 FM a esta hora de la noche Saludos a la gente de Argentina Nelly Pena Por supuesto Lidia Santín Castro de México En directo Ahora estamos En directo Ahora estamos En directo Muy bien Vamos Vamos Oh baby Dame Exactamente Algo me pidieron Si Me dijeron puedes tocar algo de Calle de Fuego Y yo dije Bueno ya ¿Por qué no? Porque Se viene con lo mejor Porque es Escucha La P96 FM Exactamente Y dijeron Esto Ahora Pausa Yeah Excelente En directo Para todo el mundo Muy bien Dale Excelente Excelente Vamos Vamos No Fas Calles de Fuego Buena película Excelente Vamos Y ahora A ver Y ahora Ya Bien 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 Vamos Vamos Leave 1 Vamos 2 2 2 4 3 4 4 5 ¡Gracias! 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 Estamos en vivo Sí, sí, sí en vivo, vivo, vivo En vivo, vivo En vivo, vivo ¡Darn it! ¡Darn it, darling! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a... ¡En directo! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! Golpeame con algo Golpeame con algo por favor Lo necesito ya En directo Porque esto es Lo último en la FIRA 96 FM Y Escuchas La FIRA 96 FM Por supuesto esto es lo último Salido ya FIRA 96 FM FIRA 96 FM FIRA 96 FM Lo último Ahora si Escucha Simplemente en directo Lo último Es lo último 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 Vamos a, ahora sí, en directo Saludos a Quintero El Tabo Algarrobo San Sebastián Cartagena San Antonio Y se me olvide sobre En directo Oh yeah Your place where we My brain This is what you came for My brain Was trying to say time should move And everybody's watching her Wish you to get you You, who, 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 who You, who, 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 who Vamos con también, por supuesto, porque eso también es en la primera punta y seis, seis, siete letras, justamente con Justin Bieber, en un compa, exactamente, el número uno en el Billboard, sí, se mantuvo en semanas y estamos ahí, en el canal, escuchamos, vamos a ver cómo se comporta dentro de las semanas, porque estaba medio sampaleante, pero ahí está, fijándose, simplemente debes escuchar el punch, ahí, que te envuelve en los sentidos, eso sí, ya, a ver, ya, Crítica constructiva No sé, el video puede mostrar mucho más, Pero, de verdad, la parte musical, el ritmo, me parece dudoso. Hay que arreglar esa cuestión, porque, no sé, sigamos. ¿Cachai, o no? Es muy lento, así como que no tiene punch. A lo mejor el video vende, pero como canción... Ay, a ver. Calidad vocal, sí, muy bien. Pero me refiero a otra cosa. Mañana me inyecto y dejo el alcohol. Vamos con esto, ¿ah? Sobrecer un poco, es un bálsamo a esta hora de la noche. En vivo e indirecto, B96FM. La B96FM, Chiquitruz al simple. Lo mejor, en la B96FM se produce algo, escuchas, en la B96FM. B96FM. Excelente. Vamos a ver. Muy bien. Saludos, nadie piensa de Argentina. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Lidia Santín Castro, de México. José Manuel Díaz, de Santiago, de Chile. ¡Bien, bien, bien, bien! Perfecto. Mis amigos, Chileno en Miami. Valentina Constanza. Gabriel Grisalvo, gran cantante de Argentina. Argentina, Agustín Bocada, gran productor, profesor mío, maravilloso, Claudio Isabel Cabrera, todos conectados, María José David Bobadilla, también saludos a Lita Vargas Rendicha, estamos todos en la misma y conectados con la PN26FM, correcto, porque la llevamos ahora, es ahora, dale, dice. Y estoy listo para esto, porque estamos en vivo y en directo, a esta hora. Excelente. ¡Gracias! 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 En las bestias En las bestias Sergio Pimia Cardona Perfecto, dale Locura Total Vamos a Locura Total Ha comenzado en este momento Uh, yeah Olas Eso, dame viento Olas y mucho más Porque Estamos Claro que sí En los mismos Seguimos Conectadísimos contigo Con Julia Y mucho más Excelentemente 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 Get down Muy bien Excelente Pace 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 Pensa Pensa Cuando fui a descubrir, cuando fui a descubrir Estaba en Santiago, en mi camioneta 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah Estaba contigo en la camioneta Estaba ahí, compartiendo tu lengua Yeah, 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 yeah Era una cosa sin sol, una cosa etuperada Algo rico, algo suave, algo que quieres usar ¡Qué tal! En las redes de Chile se dice Hola, ¿cómo estás? Se dice Cuarenta principales, se dice Radio Carolina, se dice Radio Chivo Se dice En las bestias, Sergio Piña Canco Come on, boy Con directo Mix on the Mixer escuchas en la pero 26 fm en la mejor radio de la web y del mundo vamos a dar me adoré vamos con esta presentación noche de viernes noche de sábado lo mejor está en la b96 fm a través de los cinco continentes a través de chilenos en el mundo conectadísimos escucha es la programación escuchas, escuchas escuchas si tangan tangan tanga oh yeah oh yeah oh yeah de los cassettes a la programación habitual transformando con la voz en pitch la velocidad del volumen la velocidad del tema de la canción de los ppm locura total pero no hay 6 fm a esta hora locura total sal sal Aún tumbando a la gente, con su power, con su poder, excelente, Mati Garrix, lo mejor, dale, vamos. Oh yeah, directo a lo hueso. Hola, 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 ¿qué pasa? Sí, jaja, muy bien. Oh, sí, ¿eh? ¡Vamos, papá! ¡Oh yeah! ¡Hacamos en número 8! ¡Excelente! Hablando de Martin Garrix, vamos a hablar de Calvin Harris, porque tiene un tema excepcional. Dice, this is what you came from. Ahí está, para ustedes... ¡Mmm, que maldad! ¡Excelente! Con Rihanna, por supuesto, ahí está, mira, se conecta con nosotros. En la PNC FM, en directo. Vamos. Vamos. Dejando la patada. En los cinco continentes. Rihanna, Calvin Harris. Rihanna, Calvin Harris. Rihanna, Calvin Harris. Eso es. Vamos. En vivo y en directo. En vivo y en directo. A saludos también a JF15. JFZ. Sí, de Perú. Gran amigo. también a Juan Contreras Sánchez. Salve de nuestros amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!